¡Suscríbete al canal! A mí me gusta jugar con humanos A mí no me gustan esos juguetes de perro Eso de perro, eso de inferior A mí me gustan las cosas de humanos Porque yo soy una humanita O sea, tú estás viendo Tan pequeña, y mírala, ¿ves? Pegada al celular Carajo Piggy Ella está metiendo en tuyo Ni que eso Pañan No Y No 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 Esas patitas son ricas Esas patitas son ricas Y si me meto en mi túnel mejor Para que mamá no me moleste Quiero estar afuera Pero mamá viene a molestarme Quiero estar afuera Pero mamá viene a molestarme Eso no me gusta Mejor me voy El acoso El acoso Ay Ay El acoso ¡Suscríbete!